La actriz mexicana Adriana Paz, ganadora del premio Ariel 2017 como mejor coactuación femenina, sostuvo que el trabajo que ha realizado en este país le ha abierto las puertas en el extranjero, incluso las de Hollywood, donde podría comenzar un proyecto este año. Tenía ganas de hacer algo distinto, algo divertido, explorar otras cosas, porque también uno de pronto entra en el confort también y tenía ganas de probar otros registros, de trabajar con otro tipo de compañeros, de hacer otro tipo de historias, entonces a mí me gustó mucho la experiencia, me divertí muchísimo y me quedé con ganas de hacer otras cosas así, creo que hay tantas cosas que decir y que por qué quedarse solo en una sola, entonces la comedia es algo muy complicado, lo fue y es algo que cuando yo estudiaba en la facultad empezaba, todos mis ejercicios eran de comedia y después yo decía, no, yo quiero ser drama y me clavé en esa parte, pero ahora quiero explorar también este universo actualmente y también para otro público. Mira, la película que viene, que estrenó en España, también es un poco una cosa como entre el drama y con tintes de comedia negra, entonces vienen también más dramas que fue la ópera prima de Jesús Torres Torres que hice a principios de año y bueno, yo me intereso por las historias que me gusten, que me llamen y si hay comedias y si hay dramas y es algo que yo quiero contar, ahí estaré. Están pasando cosas fuera de México y aquí, lo cual me hace muy feliz y espero que podamos concretar, bueno ya hemos concretado algunas y espero más bien que pueda contarles pronto de qué. Casi una gran estafa es una película de enredos que tendrá su premiere el próximo 25 de agosto. Con información de Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.